¡Chicas! ¡Aquí está! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. ¿Cuál es la que nos vas a cantar el día de hoy? Ahora traemos un corredito, ¿no? Que es al estilo de su compa José Alonso el Plebe que se llama El General al Combate. Pues vamos a escucharlo con José Alonso el Plebe, ni más ni menos aquí. Claro, en vivo. ¡Cierto por la costera! ¡Cierto! Preparados, sí, desarmados, no. Estamos listos para dar combate a hoy. El comando está bien preparado, bien pilas para darles un buen enfrentón. Los contrarios se la están pensando, tipo militares en mi batallón. Los calibres son de alto poder y de sobra parque para defender nuestro territorio por si alguien lo invade. Es mejor pensarla antes de acceder que el armamento fuerte y blindaje que portamos todos nos va a sorprender. Cada quien está en su grupo, ya siga las órdenes de su general. El objetivo es ganar batallas porque la guerra todavía seguirá. Sigan las órdenes indicadas y así en el campo lograrán triunfar. Hoy no más, pariente, y un solo patrón a esa gente enferma. ¡Depate, se topa el jefe! ¡Y el hierro por la costera! ¡Ay, deténganse! Voy a analizar el perímetro antes de ir a atargar. El primer grupo por la derecha, el segundo a la izquierda y el tercero irá. Por delante sigue al medio activos, los ojos abiertos y sin barbarear. Como imaginé, como la pensé, los rodeamos y sin poderse esconder. ¿A poco creyeron que tenían ganada? La batalla no lo puedo creer. Ahora que se hallan en nuestras manos, verán lo enfermizo que podemos ser. Torturémoslos, díganos, señor, cuál será el primer método de dolor. Primero hágale saber que el que se mete en el terreno no tiene perdón. El dolor psicológico y físico y por último, la decapitación. No tiene perdón. ¡El plebe! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que tengan un buen fin de semana! ¡Pásala bonito! ¡Gracias, El plebe! ¡Gracias! ¡Lunes, primero! ¡Adiós, para tener! ¡Un provecho! ¡Un provecho! ¡Un provecho! ¡Adiós!